Uno de los mejores planes para los niños, para los chicos, es hacer galletas, ¿verdad? Digamos que en la familia, en casa, también en las escuelas, en los colegios, esa primera relación de los chicos con los alimentos es invitarlos a hacer galletitas. Es muy lindo y después se pueden decorar, ponerle chispitas de colores, cosas. Es fabuloso. Y para los adultos hay un gran plan que es comer galletas. Todas las galletitas. Exactamente. Las galletas tienen, digamos, una historia muy linda en grandes y en chicos. Pero a ver, ¿oyó usted alguna vez, Julieta, cuando era pequeña, que le dijeran no se coma la masa de las galletas que eso hace daño? Siempre. Por eso decían que da un dolor de barriga terrible, que se le inflaba a uno el estómago, que cuidado, que había que esperar en el horno no sé cuánto tiempo. Exacto. Y eso se cumplía. Bueno, pues hay una historia sucediendo en Nueva York que parece contar todo lo contrario. Juan Pupiales. Hola, ¿qué tal, compañeros? Sí, ya, mi Julieta, vean. Una vez una cocinera dijo, a mí lo que más me gusta de las galletas es hacer galletas y lo que más me gusta es la masa de las galletas. Dijo, yo voy a montar un local donde se venda solamente masa de galletas para comer. Se la dan a usted en un cono o en un tarreto y usted se come la masa de galletas. Comenzó en enero en la ciudad de Nueva York y está haciendo toda una locura. Están vendiendo 1.500 libras de masa de galletas al día. Tiene más de 100.000 seguidores en Instagram. Su sitio en Internet para pedir órdenes a domicilio está totalmente colapsado. Mejor dicho. ¿Ustedes las comerían? ¿Se comerían la masa de galletas? La quiero ver, la quiero ver. Claro que no. Bueno, les digo que es deliciosa. No se confundan. Esto no es helado. Puede que se sirva igual, pero no. Lo que toda esta gente busca no es eso. Es masa de galletas. Es lo que ofrece Dog Cookie Dog Confections, un lugar que ha sorprendido a Nueva York vendiendo un producto que todos hemos probado alguna vez. Kristen, su creadora, es una cocinera a la que se le ocurrió esta idea después de que uno de sus hijos se antojara en la calle de masa de galletas. Para evitar cualquier peligro para nuestra salud, la harina se precalienta antes de usarla y se utilizan huevos pasteurizados para evitar salmonella. La masa se sirve en conos con chispitas de colores, con chocolate, incluso con helado. Es una revolución en una ciudad en la que es difícil abrir algo nuevo y que está haciendo todo un éxito. Hay masa sin gluten y apta para veganos y también hay masa apta para veganos sin gluten. La compañía además está buscando su certificación kosher, es decir, apta para judíos. En caso de que resistan la dentación y no se coman la masa al instante y decidan guardarla, el producto puede permanecer varias horas a temperatura ambiente en buen estado. Sin embargo, se recomienda su refrigeración. Siento que quedé antojada, seguro como muchos de nuestros televidentes, pero tenemos esa traba infantil en que no se puede comer masa cruda. No, no, pero la mía no es infantil, yo prefiero la galleta horneada. Bueno, desde el punto de vista nutricional, la única diferencia no es que nos vaya a sentar mal, sino que nos llena más. Dicen que lo recomendable es una cucharada grande de esa solamente y ya está. ¿Por qué? Porque la galleta cuando se hornea gana aire, se infla un poco, entonces gana espacio. Aquí está todo concentrado, entonces llena un poco más. ¿Cuánto vale? Según el sitio en internet, dos copitas de 250 gramos valen los dos 20 dólares. Por si acaso, ¿no? Se anticipó la pregunta que usted le iba a decir, ¿cuánto vale que quiero una? ¿Qué cuánto vale? Bueno, ya no. Muy bien. Juan, muchas gracias. Un placer. Buenas noches. Vamos a terminar el espacio de hoy, lo hacemos como siempre con música y más aún siendo viernes. Así como hay nuevas ideas de negocios, como la que nos acaba de citar Juan, pues también hay nuevas ideas musicales en voces de nuevos talentos, como esta. Sobre todo cuando son voces que uno puede combinar muy bien con el aspecto visual, ¿no? Ya con Yavide subimos explorando las fotografías de Marian Hill, cantante norteamericana. Es una niña muy guapa, es muy joven, tiene 23 años, viene de Pensilvania, en los Estados Unidos, y debutó el año pasado con un álbum llamado Act One, como Acto Uno. Y esta canción, ya en el 17, se mete en el Top 40 en los Estados Unidos, que es un logro ya significativo para un artista nuevo, pero no solamente ahí, sino que llegó al Top 10 también en los Estados Unidos. Es una gran cantante, es pianista, y aquí la tenemos con esta canción que se llama Chao. Y con ella nos vamos a despedir, disfruten la música, por favor. Feliz fin de semana, nos vemos pronto aquí en GPS. Chao. Chao. El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.